Tú dices que eres cristiano, pero no estás andando como cristiano. Es muy posible que no eres cristiano y debes examinarte a la luz de las Escrituras para ver si de verdad eres salvo. ¿Cómo te preparaste emocionalmente para regresar y decidir, ya estoy listo para hacer esto de nuevo? Porque es un personaje difícil. Pues con compromiso, con templanza, haciendo mucho ejercicio. ¿Cómo se siente regresar tan poderoso a la pantalla de Telemundo con esta octava temporada del Señor de los Cielos? Pues es una gozada, es un honor. Me siento muy contento, un poco nervioso porque hoy es el estreno a las 9, 8 centros. Así es. Después del estreno de La Casa de los Famosos, tercera temporada. Y no lo vamos a perder. Es un toque de queda. Es un toque de queda. Nadie puede salir, todos se tienen que quedar. Y al que salga, les hacemos un... Chin, chin. Chin, 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 franelazo, un levantasiete. Después le decimos que es. Así que estás nervioso. Sí. Pero feliz, ¿no? Es un nervio de los buenos, ¿no? Es el nervio ese que sientes antes de salir al escenario, al teatro. Claro. Yo sé que todo va a salir muy bien. Así será. Porque desde la primera temporada he estado en este gran viaje. Y puedo ver la diferencia entre una y otra. Yo sé que esta octava temporada va a ser la mejor temporada de todas las temporadas. Claro, te extrañaba. Y hablando de emociones, yo quiero saber qué sentiste o qué cruzó por tu mente cuando recibiste el script por primera vez y lo leíste. ¿Qué pasó por tu mente? Pues mucha emoción. O sea, mi corazón no dejaba de latir a mil por hora. Y de verdad que muy concentrado en leer la tinta de Luis Eikovic, pues es muy fácil. Es muy fácil para mí, ¿no? Después de tantos años de trabajar con él, que también él escribió la octava temporada. Y, por cierto, quiero mandarle un saludo. Y, no sé, por favor, un aplauso para Luis. ¡Un aplauso, Luis! Que ha hecho de Aurelio Casillas y el Señor de los Cielos, que es toda una franquicia. Ya es una cultura popular, ya es la octava temporada y revivir a Aurelio fue toda una travesía. Y cómo lo hizo, cómo compaginó la séptima con la octava, realmente se requiere de mucha imagen. Quiere decir, solamente Luis lo pudo haber hecho. Gran creatividad. Pero también algo que siempre sucede en el Señor de los Cielos es la acción. Todos esos momentos que tienen acción. Y es algo de los que tú haces también, que te gusta. O sea, te vamos a ver cayendo, volando, saltando por todos lados. Sí, 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 ya. Bueno, ha sido de todo. Ya hay más presupuesto, hay más explosiones, hay más stunts. Nada más que cuando vea el stunts, Luis en cuanto me dio, es que ya llevamos casi dos años y medio desarrollando todo esto. El hogar ha sido destruido. ¿Cómo? Una mujer está ahí mirando a su esposo y de verdad es un hombre totalmente entregado a Cristo, pero no conforme a las Escrituras. Es obediente a lo que sabe, pero la información que tiene en su cabeza, está equivocada. ¿Cuál es el problema? Él cree que para ser totalmente dedicado a Cristo, él tiene que descuidar a su familia. Él tiene que sacrificar a su familia por causa de la obra. Es una mentira. Quizás una de las mentiras más grandes en el ministerio. El hombre que dice que va a descuidar a su familia o sacrificar a su familia por causa de la obra, es un hombre que no entiende la voluntad de Dios ni el reino de Dios. No puedes cumplir la voluntad de Dios en un aspecto de tu vida por medio de desobedecer a Dios en otro aspecto de tu vida.